hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar de conoce los aliados de Tarek El Aizami que ya están detenidos de una lista de cerca de 100 personas aliadas a Tarek El Aizami que están solicitadas de las cuales ya les compartimos 11 más que todavía están siendo buscados con celeridad vamos a hablar de estos detenidos que ya están precisamente tras las rejas personajes que son parte de la cúpula chavista y que están alineados con Tarek El Aizami hay quienes piensan que esto es un pote de humo déjenme decirles que no señoras y señores esto no es ningún pote de humo esto es un conflicto interno de intereses entre los rodríguez y Tarek El Aizami ya que Tarek El Aizami busca ser presidente del país tras conocerse la enfermedad terminal en la que se encuentra el bobo de Cúcuta Nicolás Maduro ya que tiene un cáncer etapa 4 dada esa información se sabe que constitucionalmente por un lado quedaría la vicepresidenta en sustitución por otro lado quedaría Jorge Rodríguez y están haciendo presión que lo que estaba haciendo Tarek El Aizami con hacer presión para obligar a que se adelantaran las elecciones porque se cree que el personaje no llegue al 2024 y entonces para no caer en las manos ni de un Rodríguez ni del otro pues se están moviendo fichas Tarek El Aizami entre ellos la cava que es muy amigo de Tarek El Aizami aunque la cava también tiene intenciones presidenciales pero en estos momentos él dice que por respeto y porque él apoya a Maduro pues no va a irse en contra pero han habido movimientos curiosos tanto de dinero como de desviaciones de fondos para supuestamente motivar a una campaña electoral por parte de Tarek y esto ha traído pues una como les dije un conflicto sucio para no utilizar la palabra GWRA y poder entrar en este escollo de en este vamos a desemarañar este asunto ok a través de un inusual comunicado de la policía nacional contra la corrupción policía que yo no sabía que existía y que curiosamente está funcionando en el país y lo más tremendo es que esta policía pues no sabe que tiene que estirar la mano ahí cerquita y agarrar a Nicolás que es corrupto a Diosdado que es corrupto a Nicolásito que es corrupto a Padrino López que es corrupto harían detenciones fáciles pero es que como en esta en este caso como casi todos los casos las esta policía anticorrupción trabajan al servicio del régimen pues es el que paga el que da los reales el que tiene la razón y eso es lo que hace esta policía nacional contra la corrupción resulta que en este comunicado se informaba al país sobre un operativo donde ha involucrado un alcalde de Aragua hay juez de Falcón entre los detenidos y en el Zulia van a ver otras detenciones según varias fuentes confiables el día de hoy el llamado golpe de timón tocó la puerta de quienes se decían adeptos y hombres de confianza en la gestión de Nicolás Maduro como si del plan Cayapa se tratara la noche de este viernes al menos siete funcionarios del régimen tres jueces un superintendente dos militares y un alcalde cayeron presos por corrupción y por ser muy amigos de Tarek el Aizami desde muy temprano en las redes sociales a través de un inusual comunicado de la policía nacional contra corrupción fijado en el twitter oficial del ministerio de comunicación e información se informaba sobre la cacería contra los funcionarios el texto advertía que en pro de una lucha implacable y contra la corrupción se realizó una solicitud al ministerio público de encauzamiento judicial de una serie de individuos que violando el sagrado juramento de la honestidad podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos vuelvo y repito esto es puro bla 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 ya que pudieran haber fácilmente agarran preso a cilia flores maduro nicolásito dios dado y pare de contar todos los personajes chavistas maduristas maurristas que tienen mansiones casas en el extranjero y que uno sabe que de dónde sacaron tanto real si el sueldo no alcanza para eso bueno porque no es posible que un cargo de ministro donde puede dar un sueldo de 4 mil dólares 5 mil dólares mensuales que es lo que establecería la ley estos personajes con 4 mil 5 mil dólares tengan una mansión de un millón y medio de dólares en la florida de dónde sacan tanta plata bueno allí adelantaban como tras varios meses de investigación profunda aquí es la mentira los implicados que eran ciudadanos que ejercen funciones en el poder judicial en la industria petrolera y en otras alcaldías estarían siendo escrutados hasta las últimas consecuencias aparece el tuit del ministerio donde hablan de que caiga quien caiga uno de los detenidos es cristóbal cornieles presidente del circuito judicial penal de caracas y magistrado suplente de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia y josé márquez juez cuarto de control contra terrorismo encargado de juzgar los casos de operación gedeón de roland carreño y de freddie guevara estos fueron los dos primeros detenidos cristóbal cornieles y josé márquez según el diario últimas noticias la detención de este par de jueces ocurrió por la liberación el 9 de enero de osvaldo cheremos alias pelón cheremos integrante de la banda el tren del llano mario aquino asistente del circuito judicial penal de caracas le envió un whatsapp al juez josé márquez garcía para que decretara el juicio en libertad el 15 de febrero cheremos fue capturado en el palacio de justicia de caracas y confesó el pago de 240 mil dólares entre vehículos y efectivos para conseguir la medida que lo dejó libre por tan solo 45 días que tremendo verdad luego salió a la palestra pública el nombre de jocelyt ramírez quien es jefe de la superintendencia nacional de criptoactivos y la mano derecha de tarek leisami este personaje que lideraba la suna krip fue removido de su cargo y fue arrestado por participar en la desaparición de más de 3 mil millones de dólares la versión oficial la que dice el régimen es de 3 mil millones de dólares la que dicen otros periodistas de investigación menciona de 5 mil millones de dólares ok para que tengan claro esto estos 3 mil millones de dólares que supuestamente se originaron por la venta de petróleo y que nunca cayeron en las cuentas de pedevesa supuestamente fueron desviadas a cuentas de criptomonedas manejadas por este señor jocelyt ramírez y por con la venia y autorización de tarek leisami por este funcionario de eeuu por jocelyt ramírez ofrece una recompensa de 5 millones de dólares a quien lo entregue bueno ahora está en una cárcel de maduro quien sabe si nicolás nicolás quiere ganarse 5 milloncito de dólares o tiene tanta información así que no quiere que la suelte el departamento de inmigración y aduanas ice por sus siglas en inglés detalló que ramírez estaba en la lista de los más buscados de la agencia tras investigación hecha por la fuerza de tarea de crímenes financieros de el dorado del hsi de nueva york la periodista y bellice pacheco informó vía twitter que sus fuentes de inteligencia colocan en el escenario la posibilidad de que jorge rodríguez alias el psiquiatra loco por instrucciones de nicolás maduro haya adelantado con el gobierno de joe biden la posibilidad de intercambiar a alex saab por tarek el eisami ya que alex saab ya dijo lo que a los americanos le interesaba al parecer ya hay grabaciones ya hay todo y no le van a sacar más es lo que dice la periodista y bellice pacheco que le han dicho las las fuentes de inteligencia bien sea fuente de inteligencia en venezuela o fuente de inteligencia de eeuu que le compartieron a ella esta información y yo no lo pongo en duda porque cada vez más hemos escuchado declaraciones como eeuu va a entregar al esa van a entregar al esa van a entregar y la idea sería cambiarlo por una ficha pesada y ustedes saben que tarek el eisami es también capo del cartel de los soles josegui ramírez es señalado por los medios nacionales como ficha como hombre de entera confianza y la mano derecha de tarek el eisami de hecho se desempeñó como director de su despacho y tarek valga la redundancia tiene ya 17 días sin actividad en su cuenta de twitter por allí hay gente que piensa que ya le dieron chumbimba en otras palabras que lo pusieron a mirar para adentro en otras palabras que le dieron gladiolo o lo pusieron a chupagar gladiolo como dicen en colombia o le dieron piso bueno aquí está pendiente de eso otro caso el del alcalde del municipio santos michelena de las tejerías estado aragua pedro hernández este también fue aprehendido durante el famoso conflicto anticorrupción donde se le vincula con la temida banda de carlos gómez alias el conejo cuya base de operaciones está en las tejerías y también por darle alojamiento y protección al ya abatido alias el coqui el pasado domingo 5 de febrero el conejo y su banda atacaron a tiros a tres comandos de las tejerías el de la policía nacional bolivariana el de la guardia nacional bolivariana y el de las seis epc el burgo maestre se le señala de tener conocimiento sobre este hecho y de no haber actuado de acuerdo a su investidura ahora también otra persona que sale aquí manchada es la fuerza armada nacional ya que hay dos militares detenidos entre ellos el coronel antonio pérez suárez quien es vicepresidente de comercio y suministro de calidad de pedevesa y el otro detenido es el teniente coronel jose agustín ramos chirinos quien es el gerente general de dirección de seguridad integral de cuatro ejes de la faja petrolífera de lorinoco estos dos militares estarían obviamente desviando recursos y haciendo sus rebusques gigantes para conseguir dinero para por orden de tarek el examen finalmente el juez primero de control del estado falcón jorvis bracho de 41 años fue el último detenido en el inicio de este operativo liderado por la policía nacional contra corrupción el abogado en enero del 2022 abrió el expediente por tráfico de sustancias de las que fabrica diosdado y el mismo tarek el isami de la alcaldesa oficial de semprún kairinet fernández y de la diputada de la asamblea nacional por el zulia taína gonzález ambas detenidas por el delito de traficar con la nevazúcar de diosdado la corrupción del poder moral y la administración de justicia toma uno de los niveles que ya en el mismo alto gobierno no se toleraba por ello se tomaron medidas en la región capital falcón y aragua pero incluso fuentes confiables informan que este tipo de acciones se van a extender hacia el estado zulia por actuaciones de empleados funcionarios de poder moral así como de fiscales y jueces repito hay una lista de casi 100 personas de las que van a ser detenidas en las próximas horas personas ligadas y cercanas a tarek el isami alias el capo bien dime qué piensas de esto porque esto está al rojo vivo al rojo vivo piquis extiende bueno a mí me parece muy interesante todo esto muy interesante porque se están dando ellos solitos y una casa dividida no puede permanecer un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer lo dice la biblia y la biblia no se equivoca bien señoras y señores hasta aquí dejo la información el día de hoy como siempre un abrazo rompe costillas te recuerdo que si quieres cambiar tu economía y quieres ganar dinero aprendiendo un arte y desarrollándolo en su casa creando su propia empresa te recomiendo que visites autodidactamillonarios.com los enlaces están en la descripción del vídeo ya puedes entrar directamente a la página oficial ahí aparece un vídeo que te explica cómo hacerlo si estás en venezuela bien autodidactamillonarios.com bendiciones para todas y todos y y y y y